¡Suscríbete al canal! Porque recordemos que el día primero de junio es el último día para hacer campaña. Y luego viene el día 2, 3 y 4, que son los días de veda electoral, que se le llama, que es el periodo en que los quintanarruenses y los otros cinco estados deberán estar reflexionando sobre a quién le van a dar el voto. Y ya pues el día 5 es cuando ya se va a dar el día de la votación. El día de la votación es que inicia a las 9 de la mañana y ya se dice que a partir de las 9 de la noche ya va a haber resultados preliminares. Pues esperemos. Esperemos a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero fíjate que el primero de mayo igual hay un evento muy importante para los que vivimos en la península de Yucatán. Creo que al día ha tocado vivir algunos huracanes, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en el 2020, igual entrando en la época de huracanes, fue que nos tocó vivir dos huracanes, uno más fuerte que el otro, respectivamente, y una tormenta tropical. El más fuerte que es el denominado Delta. En categoría 4. Delta, categoría 4, fue el que, pues, a mi parecer sí estuvo fuerte, ¿no? Pero no se puede comparar a los que usted ha vivido. Sí, fíjate que a mí me tocó vivir el Wilma en el 2005. O sea, estuvo catastrófica. Fueron tres días prácticamente donde quedamos aislados y sin energía, sin saber qué pasaba con los familiares. Era totalmente muy diferente las condiciones a las que estamos viviendo la tecnología. Yo creo que en este momento nos ayudaría a tener mayor información sobre lo que acontece. Pero en el 88 no te quiero ni contar. No. ¿Viste cómo vivir Gilberto? Las condiciones en que lo habrán vivido. No, claro. Y también, pues, obviamente, huracanes que hayan tocado en otras partes de México. Y en tiempos anteriores igual hubiera sido mucho más catastrófico. Sí, catastrófico, sin duda alguna. Fíjate que a partir de... Mañana es día 13 de mayo. Sí. Por cierto, mañana 13 de mayo se va a una comitiva del viecro a buscar todas las boletas y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, todo el material electoral. Tintín de lejos. No sé por qué vino a mi mente el día 13 y regresa en el día 15. El día 15 inicia la temporada de huracanes en el Pacífico. Ajá. Y el día primero de mayo inicia aquí en el Atlántico. Así es. Y lo chistoso es que ambas temporadas en ambos océanos terminan el mismo día, que es el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, exactamente. Y para esta parte del Atlántico están pronosticados 19 huracanes. Así es. Digo, en el 2020 cuando nos tocaron en estos tres huracanes. Bueno, dos y uno y medio, digamos. Y este... Los nombres se acabaron. Sí, no. O sea, fueron bastantes. Y aunque no fueron tan fuertes, había menos huracanes probablemente que se iban a formar en ese entonces. Sí, había menos. Acuérdate que luego son posibilidades o pronuncios que hacen. Sí, sí, probablemente. Y sabemos bien, sabemos que todos los huracanes no tienen palabra de honor. O sea, ahí las condiciones climáticas, el calor que impera, son factores que tienen que ver luego con la formación de huracanes. No, de hecho, en esa ocasión, supuestamente uno de esos iba a llegar en categoría 5 o 4. Y al final llegó en 2 o 1. Y el que fue más fuerte iba a llegar en menor. Entonces, nada que ver. Entonces, nada que ver. Lo que es importante es que los de la península de Yucatán y todos los que vivimos en las costas, estemos conscientes de que a partir del 1 de junio estamos en temporada de huracanes. Y en temporada de huracanes hay que ser previsorios. Claro. Guardar papeles, hacer tus alimentos enlatados, comprar tus velas. O sea, todo lo que conlleva una llegada de un fenómeno hidrometriológico. Y que no cunde el pánico, porque luego nos ha tocado ver que hay gente que recién llega a Quintana Roo y se escucha, viene huracán, abarrota los mercados, el agua no escasez. Espérame, no es para que cunde el pánico. No se viene del mundo. No, solamente hay que tomar nuestras precauciones como todos, ¿no? Como todos, porque acuérdate que nos ha tocado vivir a mí en el 2005, fue muy catastrófico, fue vientos, no te imaginas, ¿no? Me contaron, me contaron, pero sí, claro, obviamente no es lo mismo vivirlo que te cuenten. Claro, entonces, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, ya el 1 de junio, justo el día que terminan las campañas, inicia la temporada de huracanes 2022, en la que se tienen pronosticado 19 fenómenos hidrometeorológicos hasta el momento. Hasta ahorita. Jonathan José Estrada Jiménez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales, compartan. Estamos muy pendientes de lo que acontece en Quintana Roo, México y el mundo. Hasta la próxima. Soy Sergio Masté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!